Un tema de estreno damas y caballeros Un tema dedicado para mi carnal y chupón Se llama Me bloqueo Tema de celos San Juan de Guzmanalco Organización Los Primos Blocks Fancitas se ve Y dice Todos los papi chulos Sonido con los lanchos de C La sonora, Mico Hoy presentes La hermosa Paula Sabrositos Llena venerosa el sabor del Chani El Chet del Somor, Miriam Pequeño, San Diego El Palo, Guazú, Capi Todos los infernales de Zapa La sombra Saludos desde Llega, Veracruz Hasta en el Viga, siempre la sombra, papi Escúchale Llegó la sombra, papi Cualquier parecido con la realidad Es mera pinche con silencio Escúchale Ella no me ama Sus ojos no me miran igual Simple y sencillamente Ella no me ama Internacional No me duele aceptar Ella me ha bloqueado Y con fotos de Instagram Ella no me ama No me duele aceptar Correnos hoy contigo la sombra, papi No me duele aceptar Todos los negros hacia Checa Son la banda Pacheca Salido, angelito, grudito Todos cirujanos Allá en el Checo, Puebla Se llama Me Bloqueo La sombra Escúchale La hermosa Pablo Sabrositos De la Cumbia Producciones El Mochas Toda la banda Mascuache Amacusacra Morelos Sonido Ritmo, sonido Mi compadre Y la sombra Y dice Llegó la banda De la sombra, papi Son los malditos locos forever Toda la banda Jolera Zoma Bella Mi barrio Si señor El maloso Cire Que yo se que chupen Son los escorias El Gael El Pepe Mi compadre Y la sombra No me vaya yo a pasar Fue ella Quizás fui yo Quien faltó a la promesa De nosotros Que bonitos ojos Mi gordita El pato Los cirujanos Sherim Junior Los berritas Con la banda En la zona azul Y la sombra En los estados Sé que hay alguien más Y dice Sabrosos Las comadrejas Siempre en la sombra Papi Con la banda Santa María Tres Melucas Las antiguas Los sepen Oaxaca Allá nos vemos En mayo Oaxaca la bella Ella me ha bloqueado Quitó mis fotos De Instagram Ella ya Así le pasó Un amigo Todo el escuelo Tú te asustas Que ella estuvo Y la sombra No te olvidar No te olvidar Escúchale Manas y pedas del sabor Llega Samurai Tres cruces Para Carmelita La banda Va a reconocer Ayer a Venenosa Sabó de Chary La banda En la sombra Papi Llegó la sombra Sabrosas nenas Mi compadre Saúl Sabrosas nenas Sari Meni Ella me ha bloqueado Pasadita Hermosa carita Siempre Ella ya no me ha bloqueado Sabrosas nenas Me compone Si señor Ahí nada más Llegó la sombra Papi